El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda a San Antonino, arzobispo. Dicen que de todos los arzobispos que ha tenido, la noble ciudad de Florencia, Italia, el que mejor se ha sabido ganar el cariño de su gente ha sido San Antonino. Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino por sus compañeros, a causa de su pequeña estatura y de su bondad y amabilidad. Le gustaba mucho asistir a los sermones de un dominico, gran peredicador, y a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. El padre superior, creyéndolo muy débil para poder soportar la disciplina de esa congregación, le puso condición que le recitara de memoria un libro de decretos de la iglesia en latín. A las pocas semanas llegó el joven y le recitó todo el libro, de memoria, desde la primera página hasta la última. Entonces fue admitido de religioso. En el noviciado tuvo como compañero a Fray Angélico, que después llegó a ser un pintor de fama mundial. Muy joven fue nombrado superior de varias casas de los padres dominicos en Italia y llegó a ser superior provincial. Fue el fundador del famoso convento de San Marcos en Florencia y encargó a Fray Angélico para que pintara sus célebres cuadros en las paredes del convento. Previcaba muy frecuentemente y escribía libros. Era un incansable trabajador. El papa Eugenio IV lo nombró arzobispo de Florencia. El santo se oponía a este nombramiento, aduciendo que su salud era muy débil y que no se sentía con cualidades para tan alto cargo. Pero el pontífice insistió y tuvo que aceptar con gran alegría de la gente de Florencia que sentía por él una enorme admiración. Una vez vendió la túnica mula que tenía para viajar y el dinero que le dieron por esa venta lo repartió entre la gente más pobre. El comprador de la mula se la volvió a regalar y después varias veces se repitió esta curiosa venta y el subsiguiente regalo. Cada día recibía a todas las personas que querían hablarle pero prefería a los más pobres y a disposición de ellos tenía siempre todo el dinero y regalo que recibía. Varias veces vendió el mobiliario de la casa episcopal para poder ayudar a los pobres y muy frecuentemente regaló a los necesitados la ropa que tenía para cambiarse. Fundó una asociación para ayudar a los pobres de ese tiempo. Es decir, a aquellos que habían tenido antes una buena situación económica y habían llegado a gran pobreza. Sin embargo, sabía exigir lo que su conciencia le inspiraba que debía exigir. Por ejemplo, combatió fuertemente los juegos de azar en Florencia y la costumbre de prestar dinero con interés. La magia, la superstición y la brujería. San Antonino recibió del Espíritu Santo el don de saber aconsejar muy bien a la gente. Por eso era muchísimo lo que iban a consultarle. Desde los gobernantes civiles hasta los sacerdotes, religiosos y los más pobres de la ciudad. La gente lo llamaba el padre de los buenos consejos. Poesía en grado muy alto la virtud de la prudencia. El sumo pontífice lo estimaba tanto que cuando San Antonino daba una opinión acerca de un asunto el papa no permitía que se le contradijera ni que se le llevara a la contraria. Y cuando se sintió morir el papa Eugenio IV llamó a Roma junto a su lecho de enfermo a nuestro santo el cual lo asistió hasta los últimos momentos. Cuando llegó a Florencia la enfermedad de Tifo Negro el arzobispo Antonino vendió todo lo que tenía para conseguir ayudas para los enfermos y se dedicó de día y de noche a asistir a los apestados. Obró de muchos milagros curaciones y adquirió una gran fama de santo y de obrador de milagros. Después cuando hubo una serie de terremotos se dedicó con todas sus fuerzas y con todo su personal a llevar ayudas a los damnificados. El jefe civil y militar de Florencia Cosme de Médicis exclamaba si nuestra ciudad no fue destruida se debe en gran parte a los méritos y oraciones de este santo arzobispo. Murió San Antonino el 2 de mayo de 1459 y fue declarado santo por el Papa Adriano VI en 1523. Que Dios nos conceda muchos obispos tan caritativos como este santo. ¡Suscríbete al canal!